Oye, ¿qué te pasa? Dame mi maleta Oye, suéltala, estás loca, es mi maleta Estás loca ¿No me estás escuchando? Detente Dame mi maleta Que alguien la detenga, por favor, se está robando mi maleta Dame la maleta Oye, ¿estás loca? Dame mi maleta Es mi maleta Mi tuya, yo, es mía Tú me la quisiste robar Aparte de ladrona mentirosa ¿Yo mentirosa? A ver, señoritas, ¿qué es lo que está pasando? Esta tipa se quiere robar mi maleta Claro que no, esta tipa salió de la nada y me empezó a seguir De la nada, mire, le voy a explicar qué fue lo que pasó Yo estaba tomándome fotos muy tranquilamente Cuando de la nada veo a esta tipa robándose mi maleta Ay, aparte de ladrona mentirosa, claro que no es así Deje, le explico Estaba yo esperando mi transporte para ir a mi casa Estaba buscando dinero De repente esta me empezó a seguir Y ese güey me puso el pie y me caí Bueno, bueno, vamos a ver Hay una manera muy sencilla de ver quién tiene la razón ¿De acuerdo? Quien me diga qué hay dentro de ella es la dueña Así de sencillo Pues claro, adentro está mi termo, mi ropa deportiva Y mis audífonos ¿Sí? Pues yo prefiero no decir lo que traigo ¿Ves? ¡Una mentirosa! No soy una mentirosa Ah, entonces ¿por qué no quieres decir lo que tienes dentro? Traigo mi ropa interior ¿Qué? Traigo mi ropa interior, ¿ok? A ver, a ver Vamos a checar qué hay entonces en la maleta La voy a tener que abrir Eso debe ser un truco o algo Claro que no es ningún truco Esta es mi maleta, ladrona Yo estoy segura de que ahí estaban mis cosas Ajá Oiga, a ver Vamos haciendo una aclaración ¿En dónde le robaron la maleta según usted? Por allá Ah, por allá Vaya, ¿eh? Pues vamos a tener que checar Vamos, vamos, acompáñeme Pero... ¿Eh? Esto debe ser un error ¿Ves? ¿Y eso qué fue? Yo... Sí, supongo que vistes una maleta igual a la tuya Y en vez de ir a buscarla Me juzgaste si fuiste detrás de mí Y juzgándome de loca y ratera Espero que haya una manera de remediarlo No fue correcto lo que hice Pues no juzgues a las personas tan rápido Está bien, te perdono Bueno, mira No juzgues a las personas tan pronto, ¿eh? No siempre las cosas son lo que parecen Aunque creamos que tenemos la razón ¿De acuerdo? Bueno ¿Solucionado? No se puede decir No tengo No hay No hay No hay No hay No hay No hay Gracias.